hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro pues nuevo vídeo para este canal ya que tenemos algunos días ya sin subir básicamente nada al canal porque realmente la situación ahorita en youtube con los youtubers pues no sé qué está pasando realmente este fin de año casi siempre todos los fines de año tenemos alguna nota importante algún salso importante siempre ha sido así pero este año sinceramente la cosa está totalmente fría o sea los youtubers este año realmente se mantuvieron muy muy calmados en el tema de los youtubers obviamente hay otras noticias que también están siendo relevantes por ahí de ciertos artistas y todo este rollo pero pues ya saben que aquí normalmente nos manejamos con el tema de el tema del chismorreo de youtubers no el año pasado creo que el último el último este salseo cubo que fue el más grande que creo que existió fue el de el cierre de badamu no es esa vez estuvo súper súper genial la cosa pero en esta ocasión la verdad la situación está totalmente fría así que no sé si ustedes ya se percataron pero varios de los canales de salseo no han estado subiendo contenido de ningún tipo de ningún tipo y tampoco se hace bueno al menos a mí no se me hace chido estar subiendo pues este rellenos de otro tipo de temas no aunque en esta ocasión pues voy a hacer una pequeña excepción porque hoy les traigo unas de unas noticias que creo que son importantes para los que son creadores de contenido para los que están haciendo sus vídeos recientemente están creando vídeos recientemente y y si llegan a percatarse de algo extraño que está sucediendo con sus canales si se hace la pregunta de qué está pasando aquí se los voy a decir ahorita les voy a comentar de qué se trata no antes de comenzar con el vídeo yo recuerdo que ya hablamos del tema de la youtuber danian cat que habíamos dicho que al parecer danian cat está pues 100% embarazada esta chica porque ya no ha hecho ningún tipo de vídeo ya no hace directo ya no sube básicamente nada y esta es la razón por la cual muchos de sus seguidores pues están comenzando a sospechar el día de ayer danian cat en un tweet dijo ella que pues se va a alejar por un buen tiempo ya no va a ser en vídeos ya no va a hacer directos de ningún tipo porque no dice el por qué realmente pero si deja muy en claro que danian cat se va a alejar de las redes sociales esto todavía fortalece mucho más el tema de que muchísimas muchísima gente está diciendo que la youtuber danian cat está embarazada esto viene a fortalecer el hecho de que probablemente ella va a esperar a que nazca su bebé para que así pues regrese nuevamente esta es la teoría estos son los rumores que se están mencionando en este momento con el tema de la youtuber danian cat pero tú qué opinas que realmente crees tú que danian cat esté embarazada o está o está pasando por alguna otra situación déjamelo aquí en los comentarios y chicos los que lo que les mencionaba el principio no respecto a que si tú eres creador de contenido y comienzas a ver en tus vídeos algo raro como por ejemplo anuncios pero anuncios con un canal de 10 suscriptores con un canal de 100 suscriptores aquí te voy a dar la respuesta porque creo que esto va a comenzar a pasar este este año que viene ya saben ustedes que para poder monetizar tu canal de youtube necesitas creo que mil suscriptores y tener creo que cuatro mil horas hechas no cuatro mil o cuarenta mil no me acuerdo cuántas son cuatro mil horas este una vez que tú cumplas estos requisitos tú ya mandas tu solicitud para poder monetizar tu canal de youtube no youtube te tarda un tiempecito te hace un proceso y en muchos casos normalmente te aceptan la solicitud para poder monetizar una vez que tu canal comienza a monetizar empiezan a verse vídeos en tus en tus perdón empiezan a verse anuncios en tus vídeos de youtube todo canal que es monetizado tiene anuncios es un vídeo en sus vídeos eso lo sabemos todos no a excepción de los canales que evidentemente no les han dado la monetización que va a pasar ahora resulta que youtube en este 2021 yo creo que quiere empezar a ganar mucho más dinero del que hoy ya puede ganar o sea mucho más y lo que van a implementar ahora es que todos todo canal de youtube va a tener anuncios en sus vídeos todos así tengas un suscriptor 10 suscriptores 20 100 200 300 suscriptores todos los canales van a tener anuncios pero aquí viene lo lo malo todos aquellas personitas que no tienen no han sido este autorizados para que su canal gane dinero no van a ganar un solo peso ustedes van a seguir igual hasta que hasta que no cumplan los requisitos que youtube te pide para que tú puedas ganar dinero mientras todo ese dinero que tú vayas acumulando todo ese dineral que tú vayas sacando bueno bueno sí porque hay hay canales pequeños que de repente le pegan a un vídeo un vídeo viral de 100 mil 200 mil y bueno toda esa toda esa plata que tú este pudiste haber conseguido todo eso se lo va a quedar youtube suena feo pero yo creo que youtube está buscando la forma de cómo generar más plata pues no sé si para mejorar la plataforma o simplemente para no este pues para no desperdiciar los contratos que tienen con los anunciantes me imagino yo o sea me imagino que entre más este anuncios pongan y aparezcan en más vídeos pues youtube puede generar mucha mucha más plata pero bueno simplemente quería informarte de esto que va a empezar a pasar por si en algún momento tú este año que viene tienes un canalito con 50 suscriptores de repente empieza a ver anuncios no te vayas a emocionar porque todo eso que tú vayas a generar o lo que generes en tu canal se lo va a quedar la plataforma de youtube así que echarle ganas para que youtube te acepte la monetización y bueno pasando ya a un a un tercer tema yo creo que también es algo que es interesante mencionar porque ya saben ustedes que youtube cada cada año se avienta un rewind se acuerdan esos rewinds donde invitan a muchos youtubers para hacer un vídeo así de manera masiva y todo este rollo bueno de unos añitos para acá realmente los rewinds que ha hecho youtube la verdad a mucha gente no les ha gustado para nada sobre todo el rewind que hicieron el año pasado fue uno de los peores de los peores rewinds que había hecho youtube por lo tanto se vio se demostró que a la gente no le gustó que incluso creo que fue el más dislikeado del año pasado creo no si no estoy mal creo que fue uno de los más dislikeados a comparación de los otros errores que se han hecho del 2015 2016 que han sido de verdad eran muy muy buenos no sé qué le pasó a youtube que de repente empezó a decaer o leos o perdieron las ganas de estar haciendo estos rewinds no bueno el punto está que esta vez youtube básicamente ha anunciado que este año no va a haber reban dos mil veinte dice youtube mencionan en su cuenta de twitter mencionan que este año ha sido un año bastante bastante complicado un año muy difícil y pues no este no pretenden hacer un rewind dos mil dos mil veinte y pues hasta cierto punto tienen razón no porque obviamente no van a estar trayendo a youtubers que estén viajando ya saben con toda esta situación que estamos viviendo ahorita pues es un poquito complicado no que de youtube esté trayendo youtubers de todas partes del mundo para para hacer este pues para hacer un rewind no y por otro lado yo siento que youtube este año tampoco lo quiere hacer por el hecho de que pues ya vio cómo le ha estado yendo en los últimos rewinds que ha estado haciendo que realmente la gente no les ha parecido en lo absoluto el hecho de que la forma en la cómo se ha manejado youtube haciendo estos rewinds en fin chicos así está la situación pues chicos estas eran las notas que les traía al respecto para platicar con ustedes respecto al tema de la monetización de tu canal de youtube no te vayas no te vayas a emocionar porque ya sabes por qué y el tema de que no va a haber rewind dos mil veinte una decisión creo que bastante acertada y el tema de danian cat que creo que danian cat es casi un hecho de que esta chica o esta youtuber si está esperando un bebé chicos con esto llegamos al final de este vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado y ya saben ustedes si saben de algún tema interesante del cual esté rondando en redes sociales no duden en enviármelo por instagram arroba el salseo de frank como siempre si el vídeo te gustó compártelo con todos tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la plataforma yo me despido que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en un próximo vídeo bye bye gente